Varias organizaciones sociales se manifestaron esta mañana sobre la Alameda Juan Pablo II para mostrar su respaldo a la reelección de Oscar Luna al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría se encuentra en el Cefalía y todo en El Salvador, por eso los policías y los de la HUMO se están sobrepasando a base y eso quién tiene la culpa de todo eso, son los señores diputados que no quieren dar los votos para que se reelija el Procurador. ¿Ustedes están pidiendo a Oscar Humberto Luna? Mira, nosotros en sí estamos pidiendo a Humberto Luna. Que sea él el Procurador honesto acá, porque él siempre ha estado en el país albaureño, siempre ha estado siempre como Procurador, ha desarrollado sus métodos, su trabajo, lo ha hecho excelente. Los manifestantes llegaron hasta la Asamblea Legislativa esperando ser recibidos por los diputados a quienes exigen la continuidad de Oscar Luna al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ellos dijeron que de no elegir al nuevo procurador seguirán con medidas de presión la próxima semana.